Y ahora un repaso a las cifras más recientes en relación a la pandemia de coronavirus. El mundo ha visto un aumento drástico en los casos de COVID-19. Más de 242 mil personas han contraído infecciones en todo el mundo. Fuera de China hay más de 160 mil casos repartidos en 150 países. Italia tiene el mayor brote en Europa, con más de 5 mil 300 casos nuevos confirmados el jueves y con más de 3 mil 400 personas fallecidas. España es el segundo país más afectado de Europa con reportes de más de 18 mil infecciones. Irán, el país más afectado en el Medio Oriente, ha visto propagarse la epidemia a todas sus 31 provincias, con más de 18 mil infecciones. Estados Unidos ha registrado más de 3 mil nuevos casos, con más de 13 mil infecciones en total. Corea del Sur tiene más de 8 mil 600 casos, al tiempo que el número de fallecidos se acerca a los 100. Las nuevas infecciones en la parte continental de China continúan disminuyendo, con solamente 39 casos nuevos confirmados el jueves 19 de marzo y todos fueron importados. La provincia de Hubei no reporta casos sospechosos y un 87% de los pacientes en China se han recuperado. La provincia de Hubei no reporta casos sospechosos y un 80% de los pacientes en China se han recuperado. La provincia de Hubei no reporta casos sospechosos y un 80% de los pacientes en China se han recuperado. La provincia de Hubei no reporta casos sospechosos y un 80% de los pacientes en China se han recuperado. La provincia de Hubei no reporta casos sospechosos y un 80% de los pacientes en China se han recuperado.